Amigas y amigos, buenas tardes en nuestra serie de los quesos de cabra de Chevrier de Subachoque. El invitado de hoy, un queso manchego y vamos a prepararlo con una vinagreta de vinagre de sidra. Ustedes podrán usar el vinagre que quieran en su casa y la vamos a agrementar de higos de hojas verdes y de unas almendras. Queso de cabra madurado, duro, semigraso, hay 220 gramos. Para hacer la vinagreta usaremos vinagre de sidra, aceite de oliva extra virgen y yo acá tengo, yo corté una cebolla mediana, cabezona roja y yo ya le puse sal y un poco de jugo de limón para que marine. Aquí de una calabaza le quité unos 20 rectángulos pequeños, ahí está todavía cruda y yo la mariné también con un poquito de sal de mar. Yo tengo los higos sabaneros, aquí hay uno entero y uno partido. Yo corté unas 6 o 7 almendras, las partí gruesamente. Tengo unas hojas verdes, aquí hay espinaca, rugula, tallos de varias clases. Entonces yo tengo miel orgánica, la miel la vamos a usar para a la hora de hornear la calabaza. Tengo sal marina y hay pimienta del molino ¿verdad? Y por ende los famosos tallos de la divisa. voy a regar un chorrito de aceite de oliva en el fondo de la sartén. Son rectangulares pero voluntariamente no están todos iguales. Les recuerdo que cuando viene un poco asimétrico da un carácter más rural y artesanal al plato. Los deje marinar con sal hace ya par de horas. Voy a poner un poquito de pimienta y yo lo voy a hornear a 150 grados por aproximadamente 10 a 12 minutos. También se puede usar vinagre de grés. Tengo vinagre de grés, pero no bajo la mano. Entonces yo mido dos cucharadas soperas colmadas del vinagre de sidra en el vinagre, que es un ácido, porque ahí se disolve mucho más. Si ponen la sal en el aceite se queda en suspensión en el aceite. Yo aquí puse tres pizcas medianas, no eran muy grandes. Entonces, acá yo tengo una cebolla roja cabezona que corté en plumas delgadas, porque han soltado un poco de jugo, porque yo las mariné con sal de mar y con un poco de jugo de limón. Entonces yo voy a coger como la tercera parte. Este es un plato que se monta muy rápido, muy fácil. Casi que la demora son los pedacitos de la calabaza en el horno. Yo tengo un batidor. Aquí voy a, realmente estoy batiendo un poco para que se acabe de disolver la sal en el vinagre. Vamos ya a disponer dentro del plato las hojas, quitándole los tallos. Eso casi que se tiene que hacer hoja por hoja. ¿Por qué no lo hice previamente? Para que no empezaran a cansarse las hojas. Desde el momento en que les quitamos el tallo, pueden empezar a marchitarse. Entonces lo hago en el último momento. Entonces yo voy a disponer mis hojas como para tener una especie de piramide, que esté más alto en el centro. Entonces yo voy a apartar como estas dos tallos que hay acá, a ver cómo los utilizo al final para decorar. Yo traje a mi amigo el higo. Yo partí la base y la cabeza del higo, lo partí en cuatro y le quité la piel. Nos da como el gajo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no voy a utilizar el gajo entero para repartir el efecto visual de lo anaranjito? Y nuevamente lo voy a cortar y regular. Yo pongo uno acá, uno aquí. Aquí fueron nuestros amigos los higos. Yo puse tres gajos de cuatro. ¿Vale? De una vez voy a esparcir almendritas. También pueden haber como varias partes en el plato. No tienen que ser simétrico. Entonces, yo saqué del horno la sartén con los rectángulos de calabaza. Es aquí y lo que voy a hacer es reclinar la sartén para recuperar parte del aceite en exceso. De dos cucharitas. Yo aquí tengo mi famosa miel orgánica de miel orgánica del higo. ¿Por qué? Uno de dos. Porque vamos a usar el otro rectángulo que quedó solo para cerrarlo y hacer como un pequeño sanduchito. O sea, no le vamos a poner miel en cada calabacita. Como yo puse la miel sobre los rectángulos de calabaza todavía tibioso. Se derritió, pero pues no pasa absolutamente nada. Yo voy cerrando así. Entonces, aquí están y yo los paso de una vez sobre mi ensalada de verdes. El queso huele de verdad mejor que en la mancha. Le voy a... vamos a sacar la costra y vamos a ir repartiendo nuestro queso manchego. Ya marinando nuestras cebollas más que un par de minutos en el vinagre de sidra o en el cayenne escogido. Le puse dos cucharadas soperas de vinagre de sidra y le vamos... la vamos a mezclar con cuatro cucharadas soperas de aceite de oliva. Vamos a emulsionar. Entonces, voy a agarrar mi vinagre de sidra, procurando de coger más que todo las cebollas y con un movimiento circular así vamos a sacotear. Con la pinza yo las voy a repartir bien tanto para el aspecto decorativo como para el gusto. Para que estén bien repartidas a todas partes. Hay una morada llamaría. Hay una morada solamente. Está un poquito aplastada. Ahora la abrimos. Qué bonito. Hay otra. El único ingrediente importado fue el aceite de oliva. Todo lo demás es de producción nacional. Politécnico Gran Colombiano. Muy bien. Muy bien. Pero el Señor no es objetivo. Creo que tiene un bien. La otra imposibilidad es bueno. Ve.